Fefita la Grande se cambia de look y habla de cómo quiere morir. Ella era la imparable merenguera típica Manuela Josefa Cabrera, mejor conocida como Fefita la Grande. Se puso ella en manos del estilista y asesor de imagen, John Marigoso, para cambiar un poco su apariencia. El resultado fue espectacular. Solo bastó un maquillaje sencillo y una peluca de color castaño para que el aspecto de la vieja Fefa luciera más jovial y espontáneo. Antes de someterse al proceso de cambio, hizo fuertes revelaciones de su vida al juez de nuestra belleza latina. Quitándose su peluca frente a las cámaras por segunda vez, la soberana del pueblo reveló que afrontó con positivismo su lucha contra el cáncer. Se sorprende de las cosas que hace y su histrionismo en el escenario que duda sin verdad. Es una mujer de casi ocho décadas. La vieja Fefa no teme a bajar del escenario porque está segura que puede volver a subirlo. Tampoco le inquieta la muerte. Fantasea con ella, dice, y reveló cómo quiere partir de esta tierra. Fefita publicó la entrevista con Goizo en su cuenta de Instagram con un mensaje de aliento para las mujeres que enfrentan el cáncer de mama. Enfermedad que padeció que, por cierto, estamos en el mes de conciencia, de prevención y combate contra el cáncer. Ahí está Fefita la Grande, la incombustible. Su nuevo look. Es inagotable. Fefita la Grande. Claro. Entonces, en el caso de cómo quería morir, ella le dijo a yo, Mario, que ella grabó un merengue que dice, Si Dios me da la suerte, quiero morirme en un escenario, en una presentación. Creo que esta sería la muerte más feliz de mi vida. Mi vida es mi público. Y los aplausos. O sea, así, entonces le decía a ti que, o sea, tú tocando en un concierto, estamos no poder, en una fiesta, que si ahí te da un patatú ahí, o sea, ahí muero Félix. Porque ella estuvo pasando por un año un proceso de cáncer. Y durante ese año, ella salía de la quimio y se iba a hacer su presentación, a su fiesta, y nadie sabía. Porque ella siempre ha usado peluca. Entonces, siempre la ha escondido. Muchas personas no lo sabían. Entonces, ella es una guerrera. Fefita dio mucho ejemplo a seguir. Muchos de los comentarios fueron muy positivos, alegrándose del ejemplo de mujer que es Fefita, que es luchadora, porque sabemos que eso del cáncer es un tema muy fuerte, que nadie quiere pasar por eso, ni que le pase por su mente. Entonces, que a pesar de tener esas quimios, que también el cáncer, muchas personas le dan depresión, no le gusta salir, ni absolutamente nada por el estilo. Y cambian también muchas actitudes de su vida, que a pesar de todo eso, siguió con la frente en alto, yendo a sus fiestas, a su concierto, con el público, como que no estaba pasando absolutamente nada. Entonces, Yomari se quedó muy anodadado y muy sorprendido con Fefita. Ella también, al hacerle pues ese pequeñito cambio de look, donde él pues le bajó un poquito el tonito del maquillaje, le puso una peluca de otro color, que al igual estaba acompañando a la hija de ella en esa pequeña entrevista, ese pequeño cambio que le hicieron a Fefita, donde ella dice que se siente orgullosa de ser su hija, que es un ejemplo a seguir tanto para ella como para sus nietas, y también para nosotras, la mujer dentro de la sociedad. Bueno, sí, ahí vemos el nuevo look de Fefita, el pelo negro ahora, ¿verdad? Sí. El pelo negro, y la vimos ahí sin peluca, vemos cómo ella luce realmente, la realidad. Sí. Y hay que variar, no hay que quedarse en lo mismo todo el tiempo, ahora ella varió, y ya Fefita, una mujer casi con 80 años, ¿verdad? Sí. Casi con 80 años, que no se quiere retirar, ella no tiene eso, ella quiere morir en los escenarios, y hay que respetar su decisión. Es así, ¿no? Y eso es lo que la mantiene viva, si sale, si sale de los escenarios, es igual que a mí me quiten el queso y la chuleta. Yo le pido a Dios que eso nunca pase, ¿tú ves? En sopa yo me como el queso. Ahí está. En sopa. ¿Me entiendes? Entonces, hay personas que, más cuando son mayores, así muy mayores, cuando usted le quita la costumbre, se deprimen y están en depresión, y ahí le causa la muerte. Larga vida para esta guerrera de la acordeón, Fefita la Grande, un abrazo. Sus hijas también siempre están con ella. Tuve el placer de conocer a una, y siempre Fefita es lo más sagrado que ellos tienen. O sea, son una familia unida.